Su pronóstico es reservado. Un estudiante de 17 años se encuentra internado en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de Huancayo, tras sufrir una aparatosa caída desde el segundo piso de la institución educativa Joaquín Capello. Que mi hijo está bien delicado de salud, todo depende del señor, porque está bien grave mi hijo ahorita. ¿Exactamente qué tiene? Ahita tiene su golpe en la cabeza y acá está, es que por dentro está dañado su cerebro. De acuerdo a la versión de su madre, el menor era víctima de acoso escolar desde el año pasado. Era el plantel ubicado en la provincia de Chancha Mayo. Indican que el joven habría sido empujado, pero no hay evidencias del hecho, ya que las cámaras de seguridad no funcionan. Que por favor hagan las investigaciones, cómo han pasado las cosas, porque así no puede quedar. Yo quiero saber qué es lo que ha pasado realmente, porque nadie me da una información exacta. Nadie me dicen una y otra versión, pero yo no estoy bien segura. Pues yo pido por favor que me ayuden con la investigación, qué es lo que ha pasado. El escolar fue llevado desde Chancha Mayo a Huancayo en un viaje de tres horas. Al llegar, ingresó al área de shock trauma del hospital Ramiro Prealé. Debido a su delicado estado de salud, el paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos y su pronóstico es reservado. Los familiares están recibiendo toda la información médica, así como soporte emocional ante este hecho.